¡Hola y bienvenidos a la nueva clase de Krav Maga en Academia Krukower! La clase de hoy va a estar destinada a ataques en diferentes direcciones, simulando casi como si tuviéramos dos o tres atacantes a la base. Así que espero que les guste, que lo disfruten y que obviamente si les gustó le pongan un like a este video. ¿Cómo se puede ver el video? En el video de la Krav Maga, de la Krav Maga, de la Krav Maga, de la Krav Maga. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Rest Exercise Rest Exercise Rest Exercise 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 Practice Usually Gracias por ver el video. 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 Gracias. Rest. Gracias. Gracias. Rest. Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Gracias.